No sé quién más conoce lo que me pasa Al ver tu caminar tal vez el tiempo Sepa qué siento cuando me hablas Dime contar tu día Mi alma me pidió que te ame cuando oía Tu voz una vez más contento y sin aliento Miré hacia arriba Cuando se llenó la luna Vi tu rostra en una estrella Y en cuanto comprendí lo ves Sé que sentí yo no estar a la altura ¿Cómo entendí que nadie es perfecto? Por tu carecia de cordura Pero es que son tus mismos defectos Que te hacen ser una ternura ¿Cómo nunca hubo nada que dar? Sin mi miedo, pesanero, que mi amor y las ganas que tengo De volverte a abrazar Y decirte que me amoro por tenerte Me cambiaste el mundo con una sonrisa De repente el sol ya brilla tan fuerte Como esos dos ojitos que me hipnotizan Ay, qué difícil No aguanté las ganas de ver tus labios Pa' conocernos no bastaron dos miradas Pero esa noche Conocí al diablo Él ya lo reía Él ya lo bailaba Cuando se llenó la luna Vi tu rostro en una estrella Y en cuanto comprendí lo ves Aquí sentí yo no estar a la altura ¿Cómo entendí que nadie es perfecto? Por tu carecia de cordura Pero es que son trombito perfecto Que te hacen ser una ternura ¿Cómo va? Vamos con otro tema del álbum de Milo Aviso por las dudas Que soy malísimo tocando chacarera Así que hice mi mejor esfuerzo Espero que no les moleste Si les gustó Con una ayudita me estarían dando una gran mano Y también comenten abajo Qué otros temas quieren aprender Ahora seguimos con el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video